José Luis Arranz, médico baracaldés y director de la Unidad de Fibromialgia y Medicina Funcional. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Arranzo León. Bueno, mucha gente dirá, oye, mira, vamos, yo la tengo aquí escondida para que no se vea, porque, bueno, seguiremos hablando en próximos programas de, bueno, todo lo que se avanza y de la Unidad de Fibromialgia, la cual usted dirige, pero hoy vamos a hablar también de cine. ¿Qué relación tiene el cine con la fibromialgia, con esta enfermedad? Pues, bueno, esta película nos va a dar la clave y usted nos va a explicar, bueno, qué relación tiene, ¿no?, porque esta película tan interesante que tenemos aquí en nuestras manos precisamente habla, ¿no?, de esta enfermedad. Efectivamente, yo suelo andar buscando siempre por internet y por todas las referencias bibliográficas todo lo que existe sobre la fibromialgia. O sea, hay artículos, hay novedades, hay libros que se editan cada vez más, pero nunca me había encontrado con una película, con un film que hablara de la fibromialgia y entonces me llamó la atención, me pareció novedosa la película y entonces la adquirí y, bueno, esa es la película y es de lo que vamos a hablar, porque define muy bien lo que es la fibromialgia a través de la protagonista de la película. Bueno, ¿quiénes son los actores y quién es la directora, no?, que es una mujer. La película se ha hecho en Cataluña, de hecho la película está en catalán, aunque está con subtítulos en castellano. La dirección es de Ana María Bufarul, guión y dirección de Ana María Bufarul y los principales actores son Monse Germán, Jean Cornet, Marisa Salas y Juanjo Purcordé, que está magnífico en su interpretación. José Luis, ¿es la primera vez que se aborda en el cine el tema de la enfermedad de la fibromialgia? Hasta donde yo conozco, sí, por eso me extrañó que hubiera una película. En el cine se han interpretado todo tipo de películas sobre las más diversas enfermedades y patologías, pero sobre la fibromialgia yo no tenía referencia de ninguna y está muy bien tratado el tema en esta película. Para ponernos un poquito en antecedentes, bueno, más que en antecedentes, que sepan de qué va, luego indagaremos más y explicarás, José Luis, lo que cuenta, cómo lo cuenta y si lo cuenta bien, si define bien la fibromialgia. Pero antes, ¿cuál es un poquito el conducto, la sinopsis de la película? La sinopsis es una violonchelista, solista, catalana, que de repente comienza con dolores, las articulaciones le empiezan a fallar, no consigue mantener el arco del violonchelo y no sabe realmente lo que le pasa. Entonces va de un médico en otro, de un médico en otro, ella lo lleva esto bastante callado, sin decir nada a nadie, hasta que un día acude a un reumatólogo y le diagnostica fibromialgia. Y a partir de ese momento, bueno, pues se desarrolla toda la trama, cómo compaginar su vida laboral de violonchelista a solista con los padecimientos propios y cómo le influye eso en su quehacer diario, en su quehacer profesional, etc. José Luis, como experto y director de esa unidad de fibromialgia, ¿describe esta película bien esos síntomas? Sí, sí. ¿Los describe bien de manera correcta? Sí, sobre todo se centra en los dolores, se centra en el insomnio y en el cansancio que parece la protagonista. En otros aspectos, como los psicológicos, no entra tan de lleno, pero en esos tres, en concreto en los dolores, en el cansancio y en el insomnio, los aborda muy bien, francamente. Hay algunas frases que, bueno, ilustran lo que a la gente les puede dar una idea de un poquito, ¿no?, todo lo que estás contando, José Luis, de esta película. Sí, hay tres frases en la película que dicen los protagonistas que interactúan que a mí me han gustado. Y una de ellas es que no aparecen alteraciones ni analíticas, esto se lo dice el reumatólogo que le diagnostica, dice, es que no aparecen ni alteraciones analíticas ni alteraciones radiográficas, está todo bien. Esa es la primera, ¿no? Segundo, una vez diagnosticado el médico reumatólogo, le dice, y lo voy a leer porque son palabras exactas, dice, la fibromialgia no tiene solución por el momento, no hay tratamiento alguno, cualquier solución que yo le pudiera dar sería ciencia ficción. Uf, qué sentencia, ¿no?, más que le sonará a muchas personas que ahora mismo nos están viendo José Luis y que incluso han contactado con el programa para preguntar por ti, para ponerse en contacto contigo. El que alguien les diga eso, ¿no?, no tiene solución, tienes que aguantar estos dolores de por vida, cualquier cosa, ciencia ficción. Hombre, es que eso ya es decir, bueno, tienes que aguantar constantemente todos los días de tu vida con dolor. Sí, más o menos. Desde que te levantas casi hasta que te cuesta. Más o menos lo que le está diciendo es ajo y agua, ¿no? Y a mí me parece eso durísimo. Yo en la tesis doctoral incluí una frase de, frente a este tipo de cosas que no se deben decir, yo incluí en mi tesis doctoral una frase del profesor Letamendi. El profesor Letamendi fue catedrático de patología general en lo que era antes la Universidad Central de Madrid. Estoy hablando de principios de siglo, 1924, una cosa así. Y la frase de Letamendi decía, a la locución, este mal es incurable, sustituyela por esta otra. Yo no alcanzo a curar este mal, yo no alcanzo a curar este mal y serás más honesto, más clínico y más humano. Este actor que hace de reumatólogo, de lo que le debiera haber dicho es, yo no alcanzo a curar su fibromialgia, pero seguro que en algún sitio habrá alguien o llegará un momento en que se pueda curar. Porque imagínate que a los enfermos que tenían hepatitis C, que ahora se curan todos con el Sobaldi, con este fármaco, que ha sido una auténtica revolución, un auténtico milagro para las hepatitis C, que les hubieran dicho, nunca va a haber una solución. Sería terrible, ¿no? O José Luis, o hace no tantos años, en el pasado reciente, la gente moría de sida. Exactamente, ya no muere nadie de sida. O de tuberculosis. La tuberculosis todavía diezmaba más que la... Tenía un profesor que era experto en tuberculosis y nos lo explicaba bien claro, ¿no? Te decían eso, que eran enfermedades incurables y que la gente fallecía, que no había solución y se ha demostrado cómo se han vuelto enfermedades crónicas que no conllevan la muerte. En este caso, no hay que decir, no hay soluciones, simplemente, bueno, que también se está investigando y mejorar la calidad de vida y llegar en algún momento en que se pueda curar o mejorar más todavía la calidad de vida de los enfermos, de fibromialgia. Exacto, sí, es así. Y la tercera frase que a mí me llamaba la atención, el novio que tenía, el enamorado que tenía la protagonista en la película, dice, Julia, no te entiendo. Y volvemos a lo de siempre, la incomprensión por parte del entorno de estos enfermos, son incomprendidos totalmente. Que les hacen sufrir doblemente, además de la enfermedad, de los síntomas, de esos dolores, el dolor también de no ser reconocidos, ¿no? De pensar, bueno, que tienen más que edad, incluso en ocasiones no será algo de la mente, ¿no? Tendrás un problema, dicho así, mental, ¿no? O sea, en cosas tuyas, será que no te apetece ir a trabajar, que no te apetece hacer las cosas de casa, que no te apetece y no, o sea... Ahí se ve reflejado en la película totalmente, ¿no? La incomprensión, no te entiendo. Esto seguro que si nos están escuchando enfermos sabrán de qué va. Porque lamentablemente, José Luis, no sé si también se ve en la película, además de, por supuesto, esos síntomas, ¿no? Lo físico también, no sé si en la película aborda esos aspectos psicológicos, ¿no? Ese dolor, que yo muchas veces digo, el dolor del alma, ¿no? O sea, la incomprensión y el no saber qué hacer y esa desesperación, ¿se aborda también en esta película? Se deja entrever, se deja entrever. Es decir, la guionista ha sido muy buena y ha captado esos aspectos psicológicos que los que ya tratamos hace algún tiempo de enfermos de fibromialgia descubrimos, ¿no? Primero, son personas muy perfeccionistas, muy, muy perfeccionistas. La protagonista de la película es una violonchelista excepcional que repetía hasta la saciedad porque tenía que tocar un concierto de Déborac, entonces repetía. O sea, los enfermos de fibromialgia son perfeccionistas. Segundo, no expresan los sentimientos. Y en la película también se ve eso. Esta enferma no expresaba, no contaba a nadie lo que tenía. Tenía un pavor a contarlo, ¿no? Y tercero, sufren, sufren mucho y sobre todo en soledad. En soledad. Por eso esta paciente está enferma, esta protagonista del fin. Al final, la película no deja muy claro el final. Parece que toma una sobredosis de medicamentos. Tampoco dice si es de forma accidental o es porque tenía tantos dolores que antes de un concierto aparece que la llevan a urgencias y ahí acaba la película, ¿no? Se ve muy bien si vive o no vive o cuál es la historia, ¿no? Que cada uno luego interprete en ese final abierto. José Luis, también se ve esa, como estás comentando, relación, ¿no? De la protagonista de la enferma de fibromialgia con sus familiares que no la entienden, no la comprenden y los médicos que también no le dan tampoco mucha esperanza, ¿no? Esa relación que en la vida se puede trasladar a la vida real porque puede haber familiares estupendos, médicos estupendos, pero en este caso, en el film, se ve un poquito esa tensión entre unos y otros, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, como dices, hay familiares excepcionales y hay médicos excepcionales y personal sanitario excepcional, ¿no? Con una gran profesionalidad, con una gran vocación y con una gran ayuda al enfermo. Solo que el film se centra en los aspectos negativos. Ese médico que se lo dice de esa manera tan brutal, ¿no? Yo creo que también, alguna vez creo que hemos comentado la frase de Marañón, la forma en que se dice la verdad forma parte de la verdad. Fíjate cuánta razón tenía Marañón. La forma en que se dice la verdad forma parte de la verdad. Y segundo, la incomprensión, que ya hemos hablado, de los familiares, de los amigos, incomprensión muchas veces por falta de conocimiento de la enfermedad, ¿no? A veces debiéramos pasar todos determinadas enfermedades para ponernos en la piel del otro y criticar menos y ayudar más. Saber empatizar, ¿eh? Exactamente. Se habla mucho, ¿no?, de empatizar. Yo empatizo, empatizo. Se usa mucho, ¿no?, esta palabra y luego realmente no se pone en práctica. José Luis, a tu juicio, ¿qué temas o qué cuestiones no aborda el film? Porque claro, tiene una duración limitada, como cualquier película, pero algo igual se ha quedado en el tintero, algo que crees que debería haberse incluido y nos ha incluido para abordar este tema. Mira, a mí la película me parece, yo no soy un experto en cine, aunque me gusta el cine, la película me ha parecido de desarrollo lento. Quizás lo exige, la temática de la película exige un desarrollo lento. Y en algunos aspectos es una película un tanto epidérmica, se queda en la superficie, no profundiza. Por ejemplo, en estos aspectos tan importantes que me hacías referencia, de los aspectos psicológicos, de la personalidad, del sufrimiento y tal, ahí la película se queda, no ha entrado en el meollo de la cuestión. Se ha quedado muy epidérmica la película. Más en los aspectos físicos, de dolor, de imposibilidad, de hacer ciertas, igual, incluso de, luego hablaremos, de poder tocar el violonchelo, de poder ir a trabajar, de poder moverse, más que ese dolor, como decimos, de alma, lo psicológico. ¿Da algún tipo de solución, esperanza? Porque por lo que comentas, José Luis presenta esos aspectos físicos, que tampoco se conocen, que está bien, porque a través quizás del film también se puede conocer un poquito los síntomas, el aspecto físico, pero se queda un poco coja con lo psicológico y no sé si propone algún tipo de solución, de cómo poder abordar, incluso para las familias, ¿no? Que ven también la película y que digan, ah, pues mira, yo esto sí lo he dicho, esta frase, y es verdad, voy a recapacitar. Fíjate, yo creo que cuando estudiábamos literatura, en toda obra literaria y más en una película, en un guión cinematográfico, hay tres partes, que son exposición, nudo y desenlace, ¿no? Que no es sino trasladar a literatura el viejo esquema de la dialéctica, ¿no? Aquí son exposición, nudo y desenlace. La película desarrolla muy bien la exposición, desarrolla el nudo, la trama, pero, te digo, se corta la película, es decir, no da un desenlace, lo deja que tú lo pongas, el desenlace. A lo mejor quiere transmitir una esperanza, sin decir nada, al cortar allí, quiere hacer pensar, y por eso no ha puesto un desenlace en la película, pero bueno, a mí me hubiera gustado que la película tuviera un desenlace, es decir, una esperanza, ¿no? José Luis, no sé si es casualidad, porque claro, hablamos de esta profesional, ¿no? De esta artista que toca el violonchelo, ¿podría haber sido otro tipo de instrumento o no? ¿O no es casualidad la directora elige este instrumento por la dificultad que tiene, por la concentración, esos entrenamientos, esos ensayos que requiere lugar de otro instrumento quizá más sencillo? Mira, es muy buena esta pregunta que me haces, y voy a hacer un poco de hermenéutica aquí, voy a hacer hermenéutica, voy a hacer interpretación, el violonchelo dentro de los instrumentos de la orquesta es un instrumento de cuerda, es un instrumento que por su tono y por su timbre es un instrumento cálido, es un instrumento cercano, es un instrumento bonito, pero al mismo tiempo que tiene estos matices que le da su tono y su timbre, tiene también un matiz de tristeza, los solos de violonchelo a veces son tristes, entonces fíjate qué dialéctica aquí, por una parte la alegría, ese tono bonito, esa calidez y por otra parte la tristeza, eso en otro instrumento quizás no esté tan reflejado como en el timbre del violonchelo y esa es la personalidad de los enfermos de fibromialgia, es decir, personas cálidas, cercanas, extraordinarias con un pozo de tristeza, yo creo que el instrumento no ha sido elegido al azar, ha sido muy bien elegido. Un instrumento que también como entonces comentas José Luis es protagonista en una película que trata aborda la enfermedad de fibromialgia y yo no sé si la aborda como la tiene que abordar, es decir, la definición que alguna vez nos has comentado de esta enfermedad se ajusta a lo que nos cuenta la película. Sí, pero no, mira, yo lo aborda concretamente pero hay una parte que yo lo voy a hacer comparativamente con otro violonchelista. Quizás el violonchelista más famoso que ha existido ha sido un catalán que nació en el Vendrell y murió en Puerto Rico que fue Pau Casal. Pau Casal, músico excepcional, director de orquesta, pianista, pero se le conoce sobre todo porque era violonchelista. Murió a la edad de 96 años y aquí me vas a permitir que haga la comparación. La comparación. Una violonchelista que tiene fibromialgia que yo siempre he dicho que la fibromialgia es una memoria que no actúa, no actúa. Y sin embargo, el otro caso es Pau Casal, 96 años. Yo hace poco leía, bueno, hace poco, no, hace 30 años leí un libro que se titulaba Anatomía de una enfermedad de Norma Cushing y este, el autor, Norma Cushing, había estado a los 93 años de Pau Casal en Puerto Rico. Y entonces cuenta la historia de Pau Casal y es la siguiente. Pau Casal con 93 años le costaba levantarse de la cama porque tenía una artritis incapacitante. Sus manos estaban totalmente deformadas como se deforman las manos de los enfermos de artritis reumatoide con unos dolores extraordinarios. En aquella época murió en 76, no había más en el método Tresate, no había otra medicación para esta enfermedad y los dolores eran terroríficos. Bueno, a las 8 de la mañana se levantaba Pau Casal, su mujer y su asistente le ayudaban a vestirse y le colocaban en la bandeja del piano. El hombre se ponía a tocar el piano y cuenta Norman Cushing que era una delicia ver a aquel hombre con aquellas limitaciones funcionales, con aquellos dolores terribles de las articulaciones, cómo empezaba a tocar, por ejemplo, el clave bien temperado de Bach, cómo empezaba a tocarlo al piano y le desaparecían los dolores, la cara le brillaba. Entonces, fíjate dos violonchelistas, una violonchelista con fibromialgia no actúa, deja de tocar y un violonchelista que no tiene fibromialgia, que no tiene fibromialgia, pero que tiene igual o más dolores, porque aquí va otro factor de riesgo que es la edad, no nos olvidemos, 93 años. Y sin embargo, actúa. Entonces, ahí están, por este antagonismo están plenamente definidos, los enfermos de fibromialgia que no actúan y otro enfermo también discapacitado que sí actúa. Yo no digo que no actúen porque no quieren, no, 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 no pueden actuar. Tienen una serie de limitaciones álgidas y de otras características que no pueden, pero fíjate, comparativamente con estas dos enfermedades, mi definición de fibromialgia, una memoria que no actúa. Hay también ese bloqueo por no saber, además, no estar, bueno, ahora se empieza un poquito a reconocer, pero no ser una enfermedad entendida, porque otro tipo de enfermedades, José Luis, bueno, pues se trata, no se investiga, no incluso se entiende en el entorno familiar a través de, no, en ese entorno médico, pero esta enfermedad, cuando dicen, bueno, ¿qué te pasa? ¿por qué no te puedes levantar? ¿pero qué? Si estás bien, aparentemente, siempre nos fijamos mucho de las apariencias, porque el tema de la edad, de la artritis, de la artrosis, se nota un poquito en las manos, esas deformidades ya cuando es un poquito más grave, pero claro, la fibromialgia muchas veces es que no se ve, no hay ningún algo físico y dice, bueno, pero si tú eres estupenda, si estás estupendo, estás magníficamente bien, ¿por qué te quejas? Pero fíjate que la enfermedad, el doctor Arturo Goicochea, que ha sido jefe de la neurología del Hospital Santiago de Vitoria, dice que la enfermedad está en lo que él llama aparato interrelacional, es decir, las relaciones, digamos como el software que está alterado, es decir, no hay nada que aparentemente esté bien, pero la información de unos órganos con otros es la que está alterada y en este caso es la información que le llega al cerebro la que está alterada, por esa memoria de la que yo siempre hablo, eso genera una información que está alterada y ¿cómo medimos la información? En el cuerpo humano es bastante difícil medirla en otras actividades como en el software, como en la bioinformática, etcétera, es más fácil, pero en el cuerpo humano es bastante más complicado, pero es ese sistema, yo creo que Arturo Goicochea está muy acertado cuando habla de esto. José Luis, seguiremos hablando de fibromialgia, por supuesto, cuando, yo creo que el mes que viene tengas un ratito, que vuelvas por estas tierras, porque hay que decir que el doctor Arranze va y viene, que también trabajas en Portugal y que siempre que, bueno, vuelves a tu tierra, Baracaldo, haces un huequito para venir a tu programa, Objetivo Vizcaya, así que seguiremos hablando de fibromialgia y demás, pero ahora que estamos comentando lo de Portugal, que es otro de tus lugares de trabajo, hoy es fiesta allí, ¿no? Es festivo el 25 de abril. hoy es el 25 de abril, el día de la revolución de los claveles. Revolución, es que por cierto, ya me ha dicho José Luis que si me ven escribiendo en rojo, creo que casi me maten a la cárcel, Sí, ahí no puedes escribir en rojo porque significa literalmente mandar a alguien a la M. Yo no tenía ni idea, no volver a pasar y sobre todo no escribir en rojo cuando vaya a Portugal, hoy día festivo y José Luis, algo que quizá, bueno, conozca y que iremos descubriendo más en sucesivos programas porque, bueno, está el aspecto profesional, doctor Aranz como médico, como director de la unidad de fibromialgia, pero también está el doctor Aranz, bueno, artístico, por decirlo así, porque creo que escribes poesía y cantas. Yo creo que tú tienes algún chivato que te ha dicho. Un chivato que me cuenta todo, vamos, de pe a pa. Y creo saber quién es el chivato. Y, claro, ya que le tenemos aquí y que ya igual hasta el mes que viene lo volvemos a disfrutar, pues vamos a ver cómo es esa vena también artística, ¿no? Que, José Luis, yo creo que es bueno, ¿no? Tener la parte, no más científica, más sesuda, como suele decir, y la parte más de corazón, ¿no? Como es la poesía. Yo creo que el profesor Letamendi, al que yo citaba antes, decía una frase que se ha hecho muy famosa, ¿no? El médico que solo sabe medicina ni medicina siquiera sabe, ¿no? Y luego, yo he tenido gran... Este mismo, yo hablaba del profesor, el doctor Arturo Goicochea, pues es un gran cantante, es un gran cantante. Yo también estudiaba, yo hacía medicina y estudiaba canto a la vez en el Conservatorio Superior de Música de Bilbao con doña Consuelo Azcuaga, que era la profesora. Y casi todo, ha habido muchos médicos que han tenido otra vocación. De hecho, creo que es la única profesión donde hay sociedad de médicos, escritores, pintores y artistas, ¿no? Y eso es un plus añadido, porque eso te da más humanidad. Decía Cajal que nuestro cerebro no siempre puede estar embotado por la ciencia, tienes que dar el otro lado artístico del cerebro. Cajal pintaba maravillosamente, también pintaba este... Pasteur pintaba extraordinariamente, Einstein tocaba el violín. O sea, que las grandes personas que han sido de ciencia nunca encontrarás un gran científico, una gran persona, sin que tenga los dos lados, el científico y el artístico. Y yo, de vez en cuando, escribo alguna poesía. Bueno, pues para poner ese broche de oro a esta sección de hoy, hasta la siguiente vez que nos veamos, que espero que se haya dentro de poquito, José Luis, hombre, una pequeña muestra de tu poesía, también para ver y demostrar cómo tienen esa capacidad mental científica de concreción y de estudio, pero tienen también un gran corazón y tienen esa parte muy humana de las artes. Así que, yo creo, yo estoy deseando, porque, bueno, pues siempre me había dicho y digo, no, no, yo aquí lo tienes que demostrar. José Luis, vamos a demostrar cómo es tu poesía. Bueno, yo esta poesía la escribí un 25 de abril, yo llevo 13 años trabajando en Portugal y el 25 de abril es muy famoso allí, fue una revolución. Entonces, yo después de observar, yo me siento allí como observador, como diría Ortega y Gasset, el espectador. Y desde esa atalaya que te da la expectación, el ver una sociedad que no es la tuya, el compararla, pues me permite escribir esta poesía, que dice así, aparecieron los claveles, los monóculos y las algarabías, sonaron clarines que anunciaban vientos nuevos. Era la calle, clamor y fiesta de tolerancia en lugares donde no se conjuga al verbo respetar. ¿Para qué sirve la esperanza si se vive perpetuamente anclado en la sumisión? ¿Para qué sirve la igualdad si nos mecemos en el fatalismo de la jerarquía? ¿Para qué sirve la libertad en un país eternamente sumiso en la esclavitud? ¿Para qué sirve la alegría en una tribu merodeada por el sino de la tristeza? ¿Para qué sirve el señorío si se tiene mezquina el alma? ¿Para qué sirve que nos provean lo que no sabemos para qué? ¿Para qué sirve todo si no tomamos nuestra vida en nuestras manos? Maravillosa, José Luis, yo creo que te voy a poner como deberes además de hablar de los temas médicos que hablaremos dentro de unas semanitas, el traer una poesía también para finalizar siempre. No, pero claro, es que esto anima, anima... Fíjate ¿Cómo termina la poesía? Que podría ser el mensaje a transmitir a los enfermos de fibromialgia. ¿Para qué sirve todo si no tomamos nuestra vida en nuestras manos? Ese es el mensaje de hoy. José Luis, nos vemos dentro de poquitas semanitas cuando vuelvas por aquí. Como siempre, será un placer, Susana. Pues ponemos fecha, luego tú y yo, así, en Peticomité y nos vemos ya, bueno, pues me imagino que igual el mes que viene que estamos ya casi a finales. Cuando tú tengas un ratito espero volverte a ver y seguir hablando de, bueno, pues un poquito de, además del tema médico, también un poquito de, poner un poquito de poesía a la vida. Yo creo que es importante, que hay que ponerse poeta de vez en cuando. Espero que para final de año esté hecho un pequeño libro con todas estas poesías que se lo quiero dedicar a mi hijo y espero que para final de año pueda estar editado. ¿Y lo presentarás aquí en exclusiva? Pues será un placer. Vale, he hecho, he dicho exclusiva, antes, luego ya van el resto de medios. Aquí en exclusiva que el doctor Arranza es muy nuestro. José Luis, muchísimas gracias. Un abrazo inmenso, gracias. Hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad, a la vuelta, continuamos en Tele7 hablando de emprendizaje, hablando de música, hablando de mascotas, hablando del tema cambios con nuestra psicóloga María Jesús y bueno, muchos temas poquito a poquito que iremos contándoles aquí en Tele7. Nos vemos en el próximo. Un saludo.